bueno conste no pueden decir que no les muestro paisajes la verdad se me olvidaba decirles qué opinan de mi nuevo look ahora sí como siempre nos ponemos los guantes porque parece el frío está recho y creo lo que les iba a decir hermano bueno 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 ahora sí que onda gente chicos y chicas de redes sociales tengan todos un gran día tarde noche vamos a ver qué nos encontramos cuántos instrumentos no pero venga afuera de recocha parce esto que era lo que les iba a decir no pues que a lo bien neta o sea pongan las direccionales man o sea eso no consume gasolina wey ustedes los que tengan carro los que tengan moto los que conozcan amistades que sean factores viales parce o sea viales wey pongan la direccional no cuesta nada no seamos más intentemos ser más los que somos prudentes y los que y los que qué y los que queremos cuidar a los demás hay parce por ejemplo estas rutas que suben a no tengo ni chimba idea de qué colegio sean pero que era lo que les iba a decir uy pero parce son más imprudentes o sea se creen los dueños de la calle de la vía mucho ciclistas mucho ciclistas mucho ciclistas mucho ciclistas mucho ciclistas se le poncho la llanta no creo que en el vídeo se haya escuchado el bueno que ya les enseñe les explique lo de las direccionales contrarias todos como la tarjeta ¡Suscríbete! 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 Bueno, esparce porque era tan raro que desde acá empieza a decir bienvenidos a Azopó Cundinamarca Bueno, Azopó, yo soy el que le agregó el Cundinamarca porque eso si no lo especifican muy bien tener equilibrio es complejo vea 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 que belleza que belleza intentando adelantar el chingado es como llamar ese carro adelante siempre lo confundo con una van con una colectiva y no tengo ni la remota idea de creceras y 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